Estos consejos comunitarios no son de promesas, pero sí de esfuerzos y de compromisos. Para que haya seriedad, el gobierno muchas veces tiene que decir no podemos y dar razones. Y explicar el no. Tiene que haber mucha sinceridad y mucho compromiso. La sinceridad nos obliga a decir muchas veces no. Y el compromiso a buscar muchas veces opciones para resolver problemas que parecían insolubles. Creo que ha habido algo muy bueno resultado de este diálogo permanente. En el gobierno hay más compromiso y en la comunidad hay más información. Mis compañeros de gobierno y yo tenemos que mantener un compromiso muy alto porque dos o tres veces a la semana estamos expuestos a la rendición de cuentas. Cuando uno hace rendición de cuentas de vez en cuando se descuida, pero aquí es una rendición de cuentas de todos los días. Una exposición al control de opinión de todos los días. Entonces eso aumenta mucho el compromiso del gobierno. Y este diálogo también le da a la comunidad más información. Le da a la comunidad mejor información para que la comunidad priorice, para que la comunidad se dé cuenta de posibilidades, de limitaciones, etc. Señor embajador de Corea, muchas gracias. Colombia vive muy orgullosa de estos vínculos con Corea. Los compatriotas sobrevivientes que estuvieron en el batallón Colombia en Corea son un motivo de orgullo para Colombia. Queremos agradecerle su presencia y la permanente disposición de ayudarnos. En el 2006 Corea nos ayudó enormemente. con ambulancias para los hospitales Susana López de Valencia de Popayán, para el Centro Regulador de Urgencias de Armenia y para el Hospital La Candelaria del Banco en el departamento del Magdalena. En el 2007 Corea nos ayudó enormemente, enormemente, con el Centro de Rehabilitación Integral para la Fuerza Pública Nacional. Muchas gracias. Y cómo nos ayuda hoy. El señor embajador se hace presente en este Consejo Comunitario para entregar una ayuda de 2 millones de dólares para el mejoramiento integral de la prestación de servicios de salud en Quibdó y en el Chocó. Muchas gracias, embajador. Yo creo que en las circunstancias de Colombia es mucho mejor resolver más rápidamente el déficit social que el déficit fiscal. Si nosotros no creciéramos familia en acción el año entrante a 3 millones, seguramente tendría menos dificultad la finanza del Estado. Pero en las circunstancias de Colombia, nosotros tenemos que avanzar más rápidamente en la superación de estos problemas de pobreza que aún en el saneamiento total del déficit fiscal. Yo prefiero que no vayamos tan rápido en la disminución del déficit fiscal, pero que vayamos más rápido en programas sociales como la nutrición de niños y familias en acción. ¿O no estamos de acuerdo en eso? Porque hay veces que cuando critican tanto algunos el crecimiento de familias en acción, yo veo que las familias en acción se quedan calladas. ¿Las crecemos el año entrante o no? Aquí en este departamento tenemos hoy 29.294 familias en acción. El año entrante debemos lograr en lo que es el Estrato 1 casi una cobertura total. Prácticamente 30.000 familias en acción en este momento. En esta ciudad de Quibdó y en esta ciudad de Quibdó hoy tenemos 9.808 familias en acción. El sector prioritario ahí es el Estrato 1 y desplazados.